Un ambiente totalmente noventero con música, fuente de sodas y videojuegos fue el que se vivió en el lanzamiento de la colección de relojes de guest realizado en el Autocinema Coyote de Polanco. Los influencers e invitados acudieron con un dress code muy ad hoc en el que destacaban la tendencia a denim, colores vistosos, neakers, paliacates rojos, lentes negros, chamarras de piel, desirts y overoles. La colección guest originals está inspirada en los elementos más icónicos de la marca para revivir momentos de los 90' y ser la pieza perfecta para complementar un look muy actual. Los 11 relojes tienen detalles de parches, triángulos, signos de interrogación y se unen con elementos como el silicón, piel o mezclilla ideales para coordinar lo vinti con la moda actual. El toque cool de la Retro Night fue la proyección de la exitosa película de Terror Scream, 1996, que los invitados disfrutaron con palomitas, malteadas, refrescos y cócteles. ¡Gracias!